Oye Sé que te da pena sin temer Si quiero abrazar, siempre ya es muy tarde Si me lo permites, me siento a tu lado Piensa en algo lindo, mientras yo te abrazo A que no me dejas, que te robe un beso A que no me dejas, no, no, ni siquiera eso A que no me miras, sin volverte loca Y yo aquí esperando por enamorarte Sin volverte loca A que no me dejas, 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 sin volverte loca Sé que te da pena, si te miro, si quiero abrazarte, siempre ya es muy tarde Si me lo permites, me siento a tu lado, piensa en algo lindo, mientras yo te abrazo A que no me dejas, que te robe un beso, a que no me dejas o no, ni siquiera eso A que no me miras, sin volverse loca, y yo aquí esperando por enamorarte, sin volverse loca Y si me lo permites, chiquita linda, te robo un beso y te regalo Me cae que si, me cae que si chiquitita Sé que te da pena, si te miro, si quiero abrazarte Siempre ya es muy tarde, si me lo permites, me siento a tu lado, piensa en algo lindo, mientras yo te abrazo A que no me dejas, que te robe un beso, a que no me dejas o no, ni siquiera eso A que no me miras, sin volverse loca, y yo aquí esperando por enamorarte, sin volverse loca ¡Oye! El espejito en el cual yo me miraba, cuando lloraba por tu cariño negro Pues casi siempre el dedo me nublaba, tal vez en el dedo me nublaba, tal vez en el dedo me nublaba Y yo aquí paraome, ¿qué estoynos a su f Entrepreneurs gonna be�� para tu cariño que me ya era Y yo aquí con el dedo me nublaba, tal vez en el dedo me nublaba, tal vez en el dedo me da El espejito en el cual yo me miraba Cuando lloraba por tu cariño negro El espejito en el cual yo me miraba Cuando lloraba por tu cariño negro Pues casi siempre las amos se nublaban Y al en el yaudo en mi parte tan alta Pues casi siempre las dejo se nublaban Al ver el yando en mi parte tan alta Hoy es distinto, el nombre es de tu luz Me da el control lo que ella me quiere tú Ese espejito vivió mis amarguras A él le contaba todo lo que sentía Él me decía guarda tu teclona Esta morena te querrá algún día Él me decía guarda tu teclona Esa morena te querrá algún día ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!